El Palacio de Valdecarzana de Avilés acogió la presentación de la iniciativa 30 días en bici, una iniciativa que nació en el año 2010 en Minneapolis, Estados Unidos, y que se está expandiendo con éxito por todo el mundo. Los 30 días en bici ya se han vivido en Gijón y ahora pretenden que Avilés sea una ciudad más pedaleable. 30 días en bici es una experiencia para proporcionar el uso cotidiano de la bicicleta. Tiene solo dos reglas. Uno, comprometerte de utilizar la bicicleta cada día del mes de abril y compártelo con los demás en las redes sociales. No tiene más complicación, ni es un reto, ni nada, sino un compromiso individual de utilizar la bicicleta y de contraserro a los demás y en fe de eso algo global. Entonces, aquí vemos que tiene dos dimensiones, la dimensión íntima, la inclusión global, pero luego hay una dimensión que es la dimensión local, que es en la escala local, es donde un grupo de gente, como los que estáis hoy aquí alrededor oídos, o como los que empezamos en Gijón, se puede juntar y puede decir vamos a hacer cosas para promover 30 días en bici, vamos a hacer cosas para que en nuestra ciudad más gente utilice la bicicleta cada día, vamos a promover un paseo los domingos, o vamos a refartir unos flyers, o vamos a hacer esto, vamos a hacer otro. Esta dimensión local es la que sustenta en realidad el movimiento de Cerquídeos de Biking, porque es lo que hace que vaya saltando de unos sitios a otros.